Y si querés que te recomiende un afinador, te voy a recomendar en orden, de mejor a peor, pero esto de mejor a peor quiere decir hasta el peor de los que recomiendo es bueno, todo lo que no recomiendo en afinador es malo y hay que evitar usarlo, por más que sea económico, conveniente o lo que sea, es malo y te puedo explicar por qué razones, pero no importa. Ahora, vamos a los que son buenos, número uno en el mercado indiscutible desde hace, no sé, más de 50 años, Peterson, cualquiera de sus versiones, hasta el más caro que cuesta en Estados Unidos más de 5 mil dólares, hasta el más económico que viene a ser el strobo clip HD, todos maravillosos, lo más preciso que existe en el mercado, la pantalla espectacular, todos los sweetened tunings que vienen a ser modos diferentes para afinar diferentes instrumentos, valga la redundancia, todo increíble. ¿Querés buena calidad de audio? La vas a tener en el, por ejemplo, el strobo stomp HD, que es el pedal afinador, tiene buffer, lo cual es buenísimo, lo podés desactivar si no querés tenerlo prendido el buffer, así que espectacular, es en pedal el mejor afinador que existe. Después de ese había uno que era muy bueno, que no se suele conseguir ahora, pero creo que sigue existiendo, que era el, ¿cómo se llamaba esta compañía? Yo tuve uno hace tanto tiempo, el Turbo Tuner, Turbo Tuner, de no me acuerdo qué compañía, pero no importa, estaba muy bueno ese. En segundo lugar, la recomendación de afinador va para el lado de TC Electronic, el Polytune 3, lo mismo, cualquiera de sus versiones, puede ser clip, puede ser mini, puede ser tamaño normal. Los que se enchufan, que son el mini y el tamaño normal, también tienen buffer, que lo podés desactivar, es igual, digamos, en concepto que el Peterson, pero el buffer es de menor calidad, está bueno, zafa bien, pero es de menor calidad. Las funciones son medianamente las mismas, pero no vas a tener todo lo que son switch and tunings en TC Electronic, eso es algo medio exclusivo de Peterson y anda de una forma increíble. Tenés algo similar en TC Electronic, pero no es lo mismo, si querés el original, tenés que comprar Peterson. Y en tercer lugar de los recomendables, el peor, pero de todas formas bueno, es el TU3 de voz. El TU3 de voz no tiene True Bypass, tiene Bypass con buffer, es el peor de los tres buffer, pero realmente anda muy bien en el sentido de que no lo escuchás, está ahí, es decir, es buen buffer. A mí me gustó bastante. No sé si es mejor buffer que el de TC Electronic incluso. Ahora que lo pienso, lo tendría que pensar mejor, pero bueno, es realmente muy, pero muy bueno. Y la verdad es fácil de leer, es preciso, no es tan preciso como el TC Electronic, y obviamente no es tan preciso como el Peterson, que es el más preciso de todos. Pero bueno, esos tres son buenas opciones. ¿Cuáles son todas las opciones no recomendables? Bueno, todas las demás que te quieras imaginar. Moore, Korg, y todas las marcas que te vengan a la cabeza, salvo alguna que no me acuerde en este momento, no son recomendables. El Korg, que es el que más compra la gente porque es marca reconocida, clásica, que hacían los afinadores en rack en su momento, que todo el mundo utilizaba, no es tan bueno. Se mueven mucho, son poco precisos, te cuesta afinar. La verdad yo tuve un montón de Korg, incluso los más caros, y los terminé vendiendo todos rapidísimo porque no era aceptable el rendimiento que tenían, y además chupan tono, con lo cual la señal que ingresa no es la misma que la que sale, te modifica el sonido de tu instrumento, lo cual no está para nada bueno. Así que esas son mis recomendaciones de afinadores. Primero Peterson, después TC Electronic, y en tercer lugar Bose TU3. Y cuando hablamos de TC Electronic, estoy hablando del Polytune 3, cualquiera de sus versiones.